Con el capitán de Racing, con Leo Sigali. Bueno, Leo, tuviste una muy clara cuando el partido todavía estaba 1 a 0 abajo ustedes para tratar de empatarlo. La verdad que no me acuerdo. Bueno, no recordás la jugada. ¿En qué momento Racing lo encuentra con esa búsqueda, digo, acelerando siempre? ¿Qué les pedía a Gago cuando se les complicaba el partido? No, disculpame, pero la verdad que no me acuerdo. Bueno, Leo, la última para dejarte... Están pensando en la sudamericana, el rival. ¿Qué me podés decir de River de Uruguay? Disculpame, pero la verdad que no recuerdo mucho. Bueno, sorprendente lo de Leo Sigali, compañeros. ¿Me contás qué le pasaba a Sigali? Es que parecía sorprendente. Quienes estábamos viéndolo en vivo no podíamos creer la reacción. Decíamos, está peleado con el periodista, esto no puede estar pasando. Pero en realidad tiene que ver con un significado muy particular. Cuando el fútbol, o un deporte en particular, en este caso el fútbol, sirve para dar a conocer una campaña que tiene que ver con el mal o la enfermedad de Alzheimer. Esto era toda una actuación. Y que la verdad, Leo Sigali la hizo muy bien. Leo Sigali es un emblema del Racing Club de Avellaneda. Había fiesta todavía en la cancha, Racing había ganado 4-1 a Sarmiento. Y él como que no estaba enterado de nada, ni siquiera del contexto. Fíjate que las preguntas le dan un pie a recordás, ¿qué pensás? Y él, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Y después nos damos cuenta, ¿por qué? Porque lo dice en sus redes sociales, después lo da a conocer a través de sus redes. Pero mientras tanto la gente pensaba que él de verdad no se acordaba. Exacto, bueno, se trataba de una campaña. Tenemos el spot, vamos a verlo. La entrevista que me realizaron al final del partido fue una acción realizada entre Racing y la Fundación Alma. La falla en la memoria a corto plazo es uno de los primeros y más comunes síntomas del Alzheimer. Ya que la detección temprana de esta enfermedad ayuda a tener un mejor tratamiento y mejor calidad de vida. Conocé más en alma-alzheimer.org.ar Claro, dejaron correr unos minutos, media hora aproximadamente, para que fuera trending topic. Para que tuviera impacto la campaña. Claro, para que todo el mundo hablara. Dino Uta no entendía nada, que Lovia no entendía nada. Porque es un jugador tan serio, es un referente, jamás tendría un tema público con un periodista. Y todo el mundo pensaba que había una situación con ese chico que lo hizo muy bien, además el periodista sabía de qué se trataba. Pero tuvo un efecto extraordinario porque sirve para concientizar y la organización de esta campaña, del punto de vista de quién fue Sigali, en este caso con lo que dijo, y el planteo y cómo se difundió. Y a las cuatro de la tarde de un sábado, fue tendencia en todas las redes. Ahora, qué bien que Racing se haya sumado a esta campaña. Seguramente, está muy bien que los clubes del fútbol argentino, claro, lo hagan, porque, y acá ya damos pie al doctor Guillermo Capulla, ¿no? Porque hay que concientizar a la gente de que nadie está exento, cómo poder predecirlo, además. Bueno, ya me diste el pie para hablar con el doc. La pregunta, doctor, es, ¿arranca sí el Alzheimer sin acordarse de las cosas? Mira, pensá que en el mundo hay 50 millones de personas que tienen demencia, entre el 60 y 80% tiene que ver con Alzheimer. La pérdida de memoria puede ser el síntoma inicial de las personas. Ojo, que todos podemos tener pérdida de memoria en algún momento del día y de la vida. Lo que sucede es que a veces la familia es que se da cuenta que algo está pasando con esa persona, sobre todo si tiene más de 65 años. Si bien puede haber Alzheimer precoz, puede haber Alzheimer tardío, que es lo más frecuente. Pero, doc, ¿de qué cosas me olvido? ¿Cosas de la infancia o de cosas que me pasaron recién? No, de lo de recién. Por ejemplo, llegas a tu casa ahora y decís, yo te llamo y te digo, Belu, estuvimos bárbaros hoy en la tele. Y me decís, yo no estuve con vos en la tele hoy. Entonces, te olvidaste de lo de recién. Pero te acordás que cuando fuimos hace tres años a Mar del Plata y nos encontramos ahí en la escollera, y te acordás perfecto de eso. Te olvidás de los episodios recientes, como decía Residencia y Gali. O vas a una habitación a buscar algo y llegás y decís, ¿para qué estoy acá? Pero eso me pasa. Pasa. Me pasa. Pero cuando... Me pasa seguido. Estás asustando a todo un estudio. Claro, te digo, pues todos se sienten identificados. Sí, sí. Ojo, que hay cosas mucho más profundas que esta, que te olvides un nombre. Podés olvidarte de una tostada y de la tostadora. Ahora, es raro que te olvides la tostadora. Decís, ¿qué tostadora? ¿Qué pan? O sea, te podés olvidar de golpe y te sentís sola la quemada y decís, uy, me olvidé la tostada. Ahora, Guillermo, cuando tenemos esa señal, que la otra persona no se acuerda de lo que hicimos juntos hace dos horas, ¿nosotros le tenemos que decir, che, te está pasando algo? La persona puede no tener conciencia de eso. Y hemos visto varias películas muy interesantes, ¿no? Así como Sigali concientiza sobre esta enfermedad, por ejemplo, El Hijo de la Novia, ¿no? No, Maleandro. El Hijo de la Novia, Diario de una Pasión. No, no, hay otra que es de una mujer, que ahora no me acuerdo el nombre. Estoy como Sigali. De La Colorada, que es todo sobre Alzheimer, que es buenísima esa película. Y después hay otra película... Judy Foster, ¿no es? Puede ser. Bueno. Vivir dos... Estamos a hacer cuentas, estamos al horno. ¿Alguien más quiere ir a algún dato erróneo para sumar a la confusión? Estamos al horno. Pero hay cambio de comportamiento también, ¿no? Las personas es como que se enojan, se enojan con los familiares, sospecha que le robaron algo, comienza a enlentecerse su modo de pensamiento, su capacidad de razonamiento. Pensemos también, y esto es un tema interesante, hay tres signos predictivos recientemente publicados en la Universidad de Boston para personas jóvenes, atención, por arriba de 35 años. Justo yo. Aumento de la glucemia, aumento de la glucemia, aumento del azúcar en sangre, disminución del colesterol bueno, el HDL, digo H honorable, para que la gente sepa, H honorable, LDL, ladrón, el malo es ese, la H honorable. Cuando está abajo, el honorable, estamos en un problema. Y además, triglicéridos, otra grasa de la sangre, elevada. Esos factores de los 35 años cambiados puede ser predictivo de un Alzheimer. Ojo, también hay antecedentes genéticos, familiares, y lo vamos viendo esto día a día. No hay un diagnóstico de certeza en esto, es decir, la gente quiere certeza. La gente quiere buscar en Google y encontrar cómo sé si tengo Alzheimer. Ahora, doctor, por último te quiero preguntar algo que planteábamos con claridad. ¿Esto no se confunde con un episodio de estrés? No, esto no se confunde con el episodio de estrés. Acá esto es algo progresivo, no tiene cura. Lo que hay que hacer es diagnóstico temprano a través de neuroimágenes, a través de entrevista personal. Esto es central. Cuando yo me junto con el paciente, no me junto yo, pero sí el especialista se junta con el paciente y le empieza a preguntar a la familia. ¿Y usted qué nota? Nota que se lentece. Ojo, la posibilidad de muerte prematura también existe porque empiezan trastornos del habla, de la deglución y también del caminar. Se calcula que ocho años es lo que puede, digamos, disminuir la capacidad de poder seguir sobreviviendo. Muy claro como siempre, Doc. ¿Le gustó mi cabecita? Ando el cráneo. Cero no. Muchas gracias.